Y bueno, la verdad que fue un viaje muy espectacular, los chicos muy conformes, muy divertidos, demasiado divertidos. Bueno, visitamos varios lugares, el museo, el Ike, fuimos al Cadillal, subimos a la Erosilla y bueno, nos sacamos una foto y bueno, fue muy bueno. Ahora, pero ustedes esperaban que esto sea así o era solamente un viaje donde ustedes tenían que ir viendo cada cosa y conociendo. Digo, ¿no sabían que ustedes iban a tener coordinadores allá, que los iban a estar guiando y demás? No, no, la prece sí, sí un aviso que cada chico tenía coordinadores y bueno, los coordinadores, los profes y la prece, muy bueno por su parte porque todo el chico bien cuidado. Bueno, y en tu caso particular, ¿vos ya conocías o no? No, yo iba a participar pero no a conocer. Pero, ¿y en algunos lugares de Tucumán estos particularmente que visitaste no conocías entonces? Eh, no, este es un lugar nuevo que conocí. ¿Y qué te pareció? Y bueno, muy bueno, buenísimo, muy lindo. O sea, que vos lo podrías recomendar, digamos, ¿no? Para otros chicos que pasan a conocer. Y sí, la verdad, los chicos lo hacen más especiales porque, digamos, gracias a ellos se comparten, ve y digamos, una cosa es viajar solo y otra cosa es viajar con compañeros, amigos y bueno, ahí es mucho mejor. Es más distendido seguramente, ¿no? Digo, estar, charlar, jugar. Claro, en cambio entramos al camping, creo que así se llama, que bueno, todos chicos dormíamos en carpa y bueno, era tan divertido que ninguno se podía dormir, ¿entendés? Y bueno, y algunos iban de una carpa a otro porque querían disfrutar ese momento. ¿Y esa noche se pudo dormir o no? Y sí, se pudo dormir, pero había chicos que se durmían a eso de las 3 de la mañana, pero bueno, se pudo dormir. Bueno, Maxi, ahora contanos, ¿y a vos qué te parece la experiencia? No, sí, fue lindo, muy lindo. Me divertí mucho con mis compañeros. ¿Vos se conocía Tucumán o no? No, nunca conocí Tucumán, fue la primera vez. ¿Qué parte fue de la que más te gustó de todo el recorrido que hicieron? El dique Cadillán, fue muy lindo. ¿Las aerosillas qué onda? ¿Cómo lo viste? Sí, fue lindo también. Una vista hermosa tiene. Contanos un poco y contanos a la gente también, ¿qué es particularmente esto? ¿Hay un recorrido, un circuito? ¿Cuánto tiempo más o menos demora de lado a lado? Sí, un circuito, ah, un recorrido. Muy lindo. ¿Cuánto estuvimos? ¿Una hora, creo? ¿Una hora recorriendo? ¿Bastante? Una, dos horas, sí, por todos lados. ¿A paso de hombre es muy lindo o qué? Sí, sí. ¿Se sube de a una sola persona o de a dos? De a dos, en el aerosillo de a dos. ¿Con quién estuviste? Con mi mejor amiga Antonella. ¿Y qué tal la silla arriba? Muy lindo. ¿Sí? Me imagino lo que hubiera sido para vos. Sí, sí era alto. Y bueno. Claro, pero ¿era sobre un río o no? ¿Sobre el dique o no? No, no, sobre el dique no. Fue arriba de un cerro. Subimos hacia arriba. Pero, debe haber sido algo quickie, ¿no? Digo, teniendo que estás subiendo así, muy lento, todo. Más o menos iba, sí, medio lento y rápido. ¿Pudiste sacar fotos en ese momento? Mucho, y grabé video todo. Ah, mira, qué lindo. Sí. Y después la familia seguramente contenta, cuando vos empezabas a pasar todo. Contento estaba. Gracias a ello pude viajar yo. Claro, claro. Sí. Porque había que juntar algo de plata, ¿no? Mucha plata. Bueno, y en tu caso, Gabriel, bueno, contanos, ¿cómo la pasaste? Y básicamente bien, porque fue una experiencia única y que no sé si se vuelva a repetir el año que viene o más adelante, porque digamos, esta ocasión fue muy única porque básicamente es algo que donde fuimos con amigos, en casa sería muy diferente porque no es lo mismo salir con los amigos de viaje a que con la familia, porque con los amigos podés hablar más, te divertís y jugás más. En cambio, con la familia no tanto porque el mayormente ya son mayores y son muy quietos ya. O sea que vos te dios cierta libertad como para ir, moverte un poco, hablar, conversar, seguramente pasar el día. Sí, básicamente sí, porque me la pasé muy bien con todos mis amigos porque a cada rato teníamos algo que hacer, cosa que todavía no tengo porque estoy haciendo algo y me aburro y bueno. En cambio allá no porque los coordinadores que teníamos en ese complejo sí nos hacían juegos para que nos entretengamos. Ahora, hablemos acerca de eso, ¿no? Por eso nos contaba de que tenían poco tiempo para hacer otra cosa porque siempre había una actividad para realizar. Ahora, ¿tiempo para el teléfono, por ejemplo, para un celular? ¿Había o no? ¿Cómo manejaban ustedes eso? Y yo básicamente no usé mucho el celo porque no me llamó la atención. Quise explorar el lugar y quise ver la vista, jugar y entretenerme con otra cosa. O sea, no muy aparte que no tenía carga. Bueno, pero seguramente tus compañeros también hicieron lo mismo, ¿no? Digo, conociendo un lugar nuevo para todos, me parece que la idea era mejor siempre explorar quizás. Sí, todo esto, o sea, yo tengo un grupo de amigos donde todo el día estuvimos juntos, acampamos, dormimos juntos, comimos juntos, tomamos, gaseosa, ¿no? Y bueno. Ahora, ¿cuál fue de las actividades que más te gustó a vos particularmente? De las actividades fue de la tirolesa. No fue muy alta, pero sí fue lo suficiente para darte ese tipo de, ese ambiente. ¿Vos ya habías subido antes a una tirolesa o no? Sí, varias veces, porque yo en realidad soy de Tartagal y bueno, de ahí, bueno, en el cuartel militar que tienen ahí, tienen de tirolesa y bueno, de ahí me tiraba de chico. Pero ya de grande y con amigos, ¿es otra cosa? Sí, ya de grande podés te tirar y lo mirar a tu amigo con cara de, no sé, y te da cosas. Bueno, está buenísimo, entonces se nota que la pasaste muy bien. Sí, muy bien porque, o sea, me divertí a todo momento y después el viaje de ida y vuelta fue también muy alocado porque los chicos no querían dormir, estaban jugando y aparte si te dormía te descrachaban. ¡Gracias!